Hoy utilizaré las armas machetadas para destruir al planeta Tierra Y no solo la Tierra, sino que destruiré todo el sistema solar en tiempo récord ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mira qué increíble! ¡Está el planeta Tierra! ¡Está súper bonito! Y no sabía que habían 8 billones de habitantes con 65 millones Bueno, no, no le hacía los cálculos A ver, este planeta Tierra me parece súper bonito ¡Uy! ¡Mira lo he portido atrás! ¡Está todo de noche iluminado! Ok, pero planeta Tierra vas a estar eliminado hoy día ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! Aquí en la parte derecha tenemos todo un montón de acciones para destruir el planeta A ver, ¿con qué nos vamos primero? Podemos hacerle... ¡Eh, esto! Que creo que le puedo hacer una pequeña carita A ver, selecciono aquí, le pego aquí ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Mira cómo se destruye! A ver, vamos a hacer una carita en el agua Vamos a hacer aquí los ojos Hacemos esto Una grandiosa boca Y le hacemos aquí una cejita así ¡Mira, mira qué bonito! ¡Y una nariz! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! El planeta Tierra se ve bonito ¡Uy, espérate que se me está girando esto! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Uy! Creo que le corté un poco la cara Pero bueno, da igual ¿Y qué es lo que se ve girando por allá? ¿Es la luna? ¡También la puedo quemar! ¡Mira, mira, mira! ¡Puedo quemar la luna a lo lejos! ¡Mira! ¡Oh! ¡Es su máquina! ¡Ok, ok! ¡Vamos a ver qué más cosas podemos tirarle a la Tierra! ¿Podemos tirarle esto qué es? A ver, a ver, se lo tiramos ¡Aquí se ve! ¿Qué es esta cosita pequeña? ¡Vale! Esto parece que fueran de estas antenas que están en el espacio A ver si hace algo ¡No hace nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo está atacando! ¡Mira! ¡Qué peto! ¡Oh! ¡La ataca, la ataca! A ver, aquí tenemos aliens Ok, tenemos... ¿No es un perro? A ver, ¿qué hace este cachorro? A ver, tiremosle... ¡Tiremosle a ese perro! ¿Un perro en el espacio cósmico? ¡Madre! ¡Oh, la madre! ¡Le hizo una rayota! ¡Casi lo parte a la mitad! A ver, a ver, a ver Si le tiramos por aquí el cachorro Y si se lo tiramos por aquí Y si se lo tiramos por aquí ¡Quiero que se parta el planeta Tierra! ¡Ja, ja! A ver, a ver, a ver ¡Uy! Se está partiendo ¡Mira, mira, mira, mira! Ya está quedando, ya está quedando Démosle por aquí Démosle por aquí ¡Quémelo todo! ¡A la máquina! ¡Mira cómo quedó! ¡Esto es Latinoamérica! ¡Quedó súper quemadísimo! Y esta parte de aquí Bueno, esto es como parte de Europa Y ya hemos matado a un billón de personas Oye, no sé si me sienta feliz O bien por haber matado personas En el planeta Tierra Pero bueno A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué es esto? ¿Podemos lanzarle planetas? ¡Oh, esto es una lunota! A ver, lancémosle otras más ¡Lancémosle lunas! ¡Lunas al ataque! ¡Ja, ja! Ahí está ¡Oh, la máquina! ¡El hueco! ¿De qué está haciendo? ¡No veo nada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, la madre! ¡Mira, mira cómo ha quedado el planeta Tierra! ¡Parece! Ya no parece el planeta Tierra ¿Verdad? Está todo oscuro Porque la parte de Latinoamérica Se está salvando un poco Pero la parte de Europa Ya la hemos perdido Yo diría que ahorita ¡Lancémosle meteoritos! ¡No manches! ¡No manches! ¡Que ya se volvió todo rojo el planeta! ¡Lancémosle meteoritos! ¡Para acabar con todas las personas! ¡Que de hecho! ¡Ya no quedan habitantes! ¡Estos están muertos! ¡Al planeta le cae un 77% de vida! ¡Vale, vale, vale! Tenemos que acabar con este planeta De alguna forma Yo diría que le lanzaremos ¡Estos cañones gigantes! ¡Ja, ja! A ver si sobrevive la Tierra De momento la Tierra Está sobreviviendo bastante ¿Eh? No sabía que iba a sobrevivir A muchos ataques Pero ya no habitarían Esto está muy caliente A ver que hacen estas cosas ¡Hala, hala, hala! Bueno, no No son misiles Están taladrando el planeta Da igual Podemos decir que el planeta Tierra Ya lo hemos acabado Aunque yo no viviría aquí Yo me mudaría a otro planeta A ver, vamos a ver A qué planeta nos mudaríamos A ver ¡Saturno! ¡Saturno! ¡Tenemos aquí a Saturno! ¡Su magia! Uy, espérate Espérate que empezó Empezó el ataque Ok, ok Oye, Saturno está bien bonito Está gigatón ¿Cómo será uno caminar En este círculo? Aunque creo que científicamente Eso no es posible Vale, Saturno se ve Que es su planeta Mucho más gigante ¿Y qué tal si le lanzamos Un agujero negro? ¡Ja, ja! Mira cómo ¡Uy, lala, lala! Aparece un ojo ¡Se lo está consumiendo completamente! Que le lanzamos Bastantes agujeros negros Alrededor Creo que lo acabamos En un Darko 3 Ahí está Ahí está Y aquí está Aunque se me está petando El PC Pero a ver Bueno, bueno Saturno todavía Aguanta Esta parte de aquí Todavía es aguitable Así que yo creo Que por aquí Yo viviría Creo que es momento De tirarle un alien ¿Y este alien de aquí ¿Qué es? Vamos a lanzárselo ¿Qué es este alien? A ver Apareció un fantasma gigante A ver ¿Qué le iba a hacer? ¿Qué le está haciendo? ¡Su madre le pegó Un puñetazo! A la máquina Mira, mira, mira Bueno Sigue estando igual Yo creo que podemos Hacerle una pequeña carita A ver Hacerle una carita aquí Y así feliz No puedo No se le puede dibujar Es un planeta tan gigante Que no No soporta Mira ¿Qué pasa si le lanzamos esto? ¿Esto qué es? Quiero Quiero ver ¿Qué son estas cosas? A ver A ver Se le está acercando A la máquina A la máquina Espérate Están acercando más Su madre Pero eso No corta el planeta Saturno Está más poderoso Creo que es el planeta Más grande El que soporta Más cosas Pero ¿Soportará Ataques de lunas? Vamos a No, le lancé Le estoy lanzando Planetas Tierra ¿Qué? A ver A ver A ver A ver A ver Si soporta El planeta Tierra entero Ahí se está estrellando Se está estrellando Y saldrá por debajo No saldrá por debajo ¿Verdad? No sale No sale Me da todo Pero bueno Vamos a tirar Un planeta Tierra Por aquí La tirémosle Otro Por este agujerito Que a la máquina Que tremendo Un ketón Le quedó ¿Saturno se regenera? ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Yo diría Que el ataque masivo Va a ser Lanzar Muchos planetas Tierra Aquí está Unos por aquí Unos por acá Otros por aquí Y por aquí Ahí están Mira Aparecen bolas Aunque se están checando Entre ellas Pero bueno Da igual Ahí está Saturno Prepárate A ver A ver A ver A ver Está siendo atacadísimo Bueno Ya se le ha quitado El anillo Ya no tiene anillo Saturno Ahorita es su planeta normal Oye Si está regenerando Saturno se está regenerando No lo voy a permitir Así que agujero negro Hagan de lo suyo ¿Cuántos son más En la Saturno? Ahí está Vamos 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 Consúmelo Consúmelo Rápido Saturno Soporta bastante ¿Qué ataque masivo Podemos hacerle Para derrotar a Saturno? Está siendo muy 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 duro Aunque bueno Ya el cascarón Ya está un poco Oscuro A ver Podemos tirarle más aliens Podemos tirarle perritos Estos perros Que están lanzando Rayos láseres Míralos Míralos Perritos al ataque Acabe con Saturno A ver Lo acaban Con su madre Lo están partiendo A la mitad Lo están partiendo A la mitad A ver ¿Cuánto soporta? ¿Cuánto soporta? Le queda un 9% A Saturno ¿Soporta tantos perros Del espacio? Creo que sí Creo que sí Soporta Mira Mira Están haciendo lo posible Por acabar con él Por acabar con él Y no pueden No pueden Definitivamente Saturno Es inrompible Así que yo iría Investigaremos Otro planeta ¿Qué planeta podemos ir a ver? ¿Podemos ir a ver a Netuno? ¿Podemos ver a Plutón? Sé con Plutón Es un planeta muy pequeño Y será que sí Soporta El ataque De un planeta O esta vez son lunas Mira son como lunas A ver A ver A ver Es que mira La luna La luna es más gigante Es verdad Plutón es muy pequeño A ver ¿Qué le está haciendo? Le hace dos ojos Y yo termino haciéndole Una linda boquita Por aquí Ahí está Aunque bueno De tal ojo No parece Ahora sí Están eliminados Los ojos Vale Creo que Plutón No soportaría Más ataque de planeta Así que sigámosle atacando Vamos a acabar Con Plutón Creo que es el planeta Más fácil de derrotar Ahí está Derrotémosle Por aquí Por todos lados Es que está Mira, mira Está muy fácil Y derrotar a Plutón Ya La bomba explosiva ¿Cómo no está? Mira, mira, mira ¿Cómo está todo esto? Ya quedó hueco Parece una manzana Podría Lanzémosle varios poderes A Plutón Así que tirémosle rayos Tiremosle cachorros Tiremosle puños De hombres Del espacio Oh, su madre Su madre Se me está Se me está pitando Se me está pitando A ver Ya, ya Ya no quedó Plutón ¿Verdad? Ya no quedó Plutón ¿Qué son estas cosas? A ver Yo creo que el puño De este hombre misterioso Puede acabarlo A ver Ahí está Se prepara Le pe Todavía sobrevive Plutón ¿Todavía sobrevive? ¿Es en serio? A ver A ver Démosle un puño por aquí Y un puño por acá arriba A ver Ahí está Ja, ja Prepárate Que vas a estar Desterminado Todavía soporta Aquí un 16% No Lo hemos derrotado Creo que este es el planeta Menos querido por todos Y aparte Es el más olvidado ¿Verdad? Pero bueno Vamos a ver Un ataque a otro planeta Pues vamos Mira nomás Lo que tengo preparado Por ustedes Es el planeta De Minecraft Yo creo que este planeta De Minecraft Va a ser muy fácil Ya que es puro píxeles Puros cubitos A ver A ver Perrito Haz lo tuyo Bueno Yo creo que Si soporta Mira que apenas quitó Un par de bloques A ver Que tal si le lanzamos Planetas Lanzamos de varios Planetas aquí Una luna real Vamos a lanzarle Dos lunas reales A ver A ver A ver A su máquina A su máquina Si soporta Mira los bloques Aquí están Mira los bloques En el espacio La madre A ver Si soporta Yo creo que si soporta Bastante Tiremosle más bloques Por aquí Tiremosle Meteorito Aquí está A ver Cuanto soporta El bloque de Minecraft Deberíamos De tirarle una invasión Alienígena Así que Tiremosle Navecitas alienígenas Por aquí Ahí está ¿Quién dice que los aliens No existen? Ahí están los ovnis A ver Que hacen los ovnis A ver A ver A ver Me acerco un poco Que están preparando Están preparando Un ataque Ahí están Están en posición Y hacen A su máquina Les ataca Pero Pero esto no le está haciendo nada El planeta de Minecraft Soporta más que eso Así que eso no sirve para nada A ver ¿Y esto qué es? Esto parece Es un dragón A ver Es un dragón Un dragón del espacio A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? Su madre está quemando Está quemando todo el planeta ¿Saldrá por el otro lado? A ver A ver Si que sale Si que sale ¿Verdad? Si que sale Si que sale Mira lo atraviesa Aunque bueno Esta parte de aquí Ya estaba hecha Ya estaba hecha Dragoncito A ver Lancemosle dragones Por toda esta zona de aquí Otra por aquí Y otro por aquí A ver si soporta A ver si soporta A ver si soporta Ok Ok Bueno Los dragones Creo que no No hacen mucho ¿Verdad? Ok Descuramos ¿Qué son estas otras cosas nuevas de aquí? ¿Esto qué? ¿Es una pelota de pingón? ¿Qué si estas cosas? A ver ¿Esto qué hace? Esto no hace nada ¿Son bombas? ¿Qué cosas son estas? No hacen nada Bueno Ni modo Vamos a probar con esto de aquí Ay Espérate Espérate Tengo un botón de bombas A ver si le presiono ¡Explota! ¿Qué? ¡Explota! La máquina explotó bastante el planeta Pero el planeta de Minecraft sigue estando y tanto por la zona de abajo Así que vamos a mandarle este rayo láser Aunque los aliens están defraudando un poco Porque no está haciendo mucho A ver, a ver, a ver Se recargan Se están preparando Y... ¿Cuánto recarga? A su madre, a su madre ¿Atraviesan? No atraviesa Así atraviesa ¿What the fuck? Ok, 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 ok Este planeta de Minecraft está soportando bastante Está creo que a la par de Saturno Ok Creo que es momento de mandarle puñetazos De hombres misteriosos del espacio Ahí están Vamos, prepárense Dispárenle Péguenle puños por todos lados Mi hermano, mi hermano Los bloques salen volando Ahí están Mira, mira, mira Están atacando con el planeta Es como si fuera un Steve gigante Mira, 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 mira Ahí está Y ya lo derroté ¡Qué fácil! Estuvo facilísimo Vale, raritas Si le ha encantado el video Déjenme en los comentarios ¿Qué planeta es tu favorito? Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.